¡Suscríbete! Olvida la deuda de vida. Stan es muy orgulloso para admitir que te extraña, pero yo sé que lo hace. Oye, ¿qué tal si ofreces pagar renta? Así está, tendría una excusa perfecta para aceptarte. Eso podría funcionar. No me importa pagar una renta. ¡Sí, de vuelta a casa! ¡Hola, niños! ¡Roger! Ah, hola, Franny. Estaba durmiendo una siesta. Recibí tu mensaje de que te alojabas aquí. ¡Roger! ¡Es del lugar de poder rentar habitaciones hace 30 años! ¿Qué? ¡Pero ya puse todas mis fotos! No puedes rendirte, Roger. Tal vez necesitas recordarle a Stan porque alguna vez fueron amigos. Esa es una gran idea, Franny. Te diré algo. Lleva Stan al zoológico mañana ya que uso el baño de los pavos reales. Después de que pase el día conmigo lejos de Andy, recordará lo bien que nos entendíamos y me invitará a volver. Iré a hablar con Stan ahora. Te acompaño, pero subiré a cambiarme. ¡Oh, oh! ¡Ya viene una tormenta! ¡Ambienta! 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 ¡Ambienta!